Hoy tienen la oportunidad de demostrar a través de sus historias que la educación es capaz de transformar sus vidas y transformar nuestro país la educación es el mejor instrumento para romper la pobreza intergeneracional para promover el desarrollo integral de las personas para construir una sociedad con valores una sociedad pacífica una sociedad tolerante pero sobre todo exitosa presidencia de la república del perú con punche perú gobierno del perú